Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier San Martín, soy profesor de Matemática y Física del Liceo de Ingeniería de IBA. Llevo por esta y casi por esta y la comuna. Bueno, soy deportista, he estudiado fútbol y últimamente he estado con el running durante ya bastantes años. Les cuento un poquito de mi trayectoria como deportista. Bueno, yo, esto partió durante mi estudio de la Universidad Samedia. Yo estuve en el Liceo Narciso Contrón, Chillán. Y bueno, fue en un comienzo porque antiguamente en los colegios se corría, se hacía el deporte, se corría por orden alfabético. Entonces, como yo soy de San Martín, tenía un compañero apellido Zurita, otro apellido Vicer, con el WM. Por lo tanto, me tocaba correr con ellos. Y ellos, lamentablemente para mí, eran campeones regionales de 100 metros planos y de 400 metros. Así que eso me obligaba a exigirme. Así que empecé a correr de esa manera y primero porque obviamente me interesaba la nota también, pero más adelante fue porque me motivé con el deporte, sobre todo para el atletismo. Después cuando entré a la Universidad, en Concepción, ahí seguí practicando siempre en la Universidad, iba al estadio regional, me veía mis piques también en el Puente Yacolén, Lorenzo Arena, hacía esos recorridos de 8 o 10 kilómetros al Cerro Caracol también, y participé en algunas competencias de la Universidad. Y sobre todo me dediqué a hacer deporte, pero también cuidando la salud y pensando siempre, siempre toda mi vida pensaba en que es un capital que uno tiene, una cuenta de oro para cuando se llamaba más mayores que uno estaba. Así que ese es más o menos mi recorrido. Después cuando se dio la oportunidad de participar en algunas corridas deportivas, cuando apareció el IND, el Instituto Nacional del Deporte, el Corre.cl, que es una página importante, ¿cierto? Y empezaron a haber competencias y yo me empecé a incluir, junto con mi hija que también es atleta. Y aquí tengo un medallero, para el recuerdo, para los nietos, donde obtuve algunos premios. Por ejemplo, haber participado 3 o 4 veces en el Maratón del Bío Bío, en Santa Bárbara estuve también, en San Javier, en Talca, en Linares, ahí tuvimos por Concepción, Talca, en Los Ángeles. Y lo más destacado para mí, por lo menos, fue haber participado en una oportunidad en la Balatón de Santiago, porque la Balatón de Santiago es la más importante de Chile, con 30.000 o más corredores, donde me fue bastante bien en el 2017. Así que quedan buenos recuerdos. La verdad es que lo del deporte, lo de las medallas, es motivador, es un reconocimiento, es un premio, pero uno no participa en el atletismo, en el rugby, por obtener una medalla, sino por las razones que llevaban hace rato atrás. También les puedo contar que en un par de oportunidades fui nominado a nivel comunal como decuartista destacado. En el que es mi disciplina, que es el rugby, y aquí tengo un reconocimiento de la Radista de Todo Deporte, donde fuimos a Chillana, a obtener este reconocimiento junto con otros deportistas en otras disciplinas. Pero yo en la parte del rugby, y por acá también está la segunda novia también es RTB, la estaba en el 2015-2016, 2015-2016, fue continuado. Así que estuvimos ahí en la Universidad de Rio de Janeiro, y eso fue una examinación, y por acá tengo lo que más destacó, y es que hemos podido participar en una oportunidad en la Balatón de Santiago. La verdad es que no participé, pero es más oportunidad porque esto implica que hay que entrenar mucho para no ir a jugar. Esta es una, aquí entre 12.000 o 15.000 corredores. Yo tuve el lugar 856, pero de mi categoría en el lugar 23, según mi edad también. Oye, permita, un poco más de 50 años, así que podría un poquito más, pero para mí es importante esto porque implicó entrenar harto trabajo, harto entrenamiento. Y creo que hice un buen papel representando a la comuna. Así que esta y las maratones del Bío Bío, para mí son relevantes. La de Santa Barbara también, y todo lo que da la línea D, porque se pueden hacer, como vemos acá en estas folias, se pueden hacer corridas de postidas en las comunes, pero ya la cantidad de participantes es menor. Aquí, por ejemplo, hay una de, esta es de, ah, esta es de la Caja de Compensación Los Ángeles, hay una de Coahuéco acá, hay una de la Región del Mauro también. Yo fui a varias comunas del Mauro. Ahí está la de Santiago, y esta de Yungbel. Y esta manchilla, como tengo una colección de poleras, estoy coleccionando, las cuido como besos son todas las poleras, porque creo que son para el recuerdo y trato de no usarlas. Bueno, además que ya, de acuerdo a la contextura física, no me entra bien, porque si lo estamos entrenando gustivamente, no voy a entrenar nada. Pero creo que uno tiene, el cuerpo tiene memoria, así que, si uno se pone a entrenar un par de unas tres, cuatro semanas, se pone a tono. Me falta acompañante, un par de unas para poder correr, porque hace unos años atrás, en el 2012, mi hija vino a ser el cuarto medio, que le hicieron mi hija, mi hijo, ella la mira en la red. Y tenía con quien salir a correr, y me exigían que corría más que ella. Entonces, de hecho, si tiene su cuerpo, me la dieron mejor que el mío. Y entonces, pero cuando ella se fue a estudiar a la Universidad Talca, después volvió a chillar, ya nos la dejamos, entonces me tocaba entrenar solo. Antes tenía un tallo deportivo, tal vez con la generación, que ahora no lo tengo, entonces todo eso ha ido, me hizo alejarme un poquito del rango, pero no lo tengo. Lo que tiene que tenerlo, realmente volvería a la pista, está con eso. Lo que sí me preocupa, y ojalá en ese sentido, que hubiera alguna ciclobilla, porque también un motivo por el cual uno no cobre tanto en la calle, es porque se corren muchos riesgos, muchos camioneros, no se respeta la besma, entonces es fácil que uno lo atupegue. Hace diez años atrás la cosa era bastante distinta. Entonces, uno se ha obligado más a correr con los caminos interiores y está más complicado. Y en eso también hago un llamado ya a la gente que maneja cuando vean a una persona corriendo por la calle y tratando de respetos importantes. Y todos estamos haciéndolo por deporte, por la salud. Por eso no van a correr por la calle. También a los ciclistas y a los corredores de rango. Bueno, invitar a la comunidad en general, particularmente a los jóvenes y a los niños, a practicar deporte. El deporte que más les guste, si les gusta el fútbol, pero no todo es jugar a la pelota. Yo también durante muchos años jugué en algunos clubes de acá, jugué en San Ignacio, en Estudia del Sur, en El Ferro, en Nicolás León. También jugué en el equipo en Chillán. No era muy bueno para la pelota, me dediqué a correr. Pero el deporte que les interese practicarlo y sobre todo los principios deportivos llevándolos a la vida cotidiana. Eso es lo más importante. ¿Qué ofende a través del deporte? Ser disciplinado. La disciplina. Esa disciplina uno la puede llevar a la vida del trabajo después. Ser perseverante. Ir tras algunas metas, tras algunos ideales. Pero eso, aplicarlo en la vida cotidiana, porque un buen deportista tiene que ser honesto, leal, tiene que ser transparente, responsable, ser puntual, ser perseverante. En los entrenamientos hay que ser sistemático. Y todo eso, nadie me podría decir que no es interesante en la vida diaria. Si yo voy a trabajar al liceo, en mi función como profesor, no puedo ir a hacer una clase, y la próxima nada va a ser al bote, y no hay alguna continuidad, algún trabajo sistemático y organizado. Y eso lo conseguí en parte, gracias al deporte. Porque cuando uno quiere obtener una medalla, en general uno no corre a obtener medallas, que son premios, que bueno, que haya medallas después también. O que haya un regalo, una polera, pero uno para poder lograr algunas metas, tiene que entrenar, levantarse temprano a veces, entrenar, estar sacando la cuenta, a ver cuánto es lo que he corrido. No tengo que calcularlo, no tengo que calcularlo. Pero estar sacando la cuenta es que para que vean ustedes cómo es la cosa. Un entrenamiento para mí era 10 kilómetros. Entonces, el lunes, el martes, a veces el miércoles y el jueves. Estamos hablando de 40 kilómetros semanales. Son 160 kilómetros que estuve corriendo durante el mes. Y si nos terminamos por 10 meses, descansamos por 2 meses. Son 160, son 1600 kilómetros en el año. Entonces, para eso hay que ser sistemático. Y aunque entrenar 2 veces a la semana, igual van a ser 20 kilómetros, van a ser por 4 semanas, van a ser 80 y van a ser 800 kilómetros en el año en 10 meses. Entonces, uno se va fijando metas. Porque hoy día voy a salir, no estoy en muy buenas condiciones a lo mejor, voy a salir a tratar nomás. Y mi tiempo no va a ser bueno. Pero a lo mejor mañana ya voy a mejorar aunque sea un minuto. Y pasaba mañana, a lo mejor iba la otra semana, voy a mejorar dos minutos y así. Y después uno empieza a soñar entonces con participar de manera también competitiva. A eso puede llegar, por eso tengo algunos premios por ahí. Yo no fui el mejor, era el mejor cobrador. Siempre encontré que iba obteniendo segundo lugar. A veces no obtenía ningún lugar. A veces venía cuarto, quinto. Pero mi meta era hacer los mejores tiempos posibles, de manera bien organizada, con mi trabajo. Mi trabajo bien sintomático, bien organizado, pues tener algo. Entonces, muchas veces llegué segundo. La mayoría de las veces llegué segundo, pero llegaba primero. Hay atletas de mucho mejor nivel que yo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es hacer deporte. Así que yo hago la invitación a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los bravos, a los varones, a todo el mundo, a hacer deporte. El deporte es que les interesa. Y lo más importante, pues, es agradecer a las personas que están nominando para este tipo de premios. Para el independiente que uno gane en vida. Esto para mí es un reconocimiento de todas maneras. Así que, les agradezco a los organizadores. Y a David Miguel, especialmente. Que se me haya considerado. Así que, éxito nomás a todos los nominados.